Buenas tardes, hoy tenemos el gusto de presentar a Maximiliano Mambién, a Sebastián Camisqui, quienes han preparado un trabajo que precisamente poco y nada tiene que ver con lo convencional. Esto refuerza la idea conceptual de que estamos en una sala con mejor que el perfil y el futuro y simplemente en primer lugar agradecerle la presencia de todos ustedes que han venido con su presencia a representar esta cuenta, precisamente la adicional que está teniendo la Fundación Centro en todo el trayectoria y provincia, a través de los materiales de San Rosario, de Corquita, de Nava Tuerto, de Ollos, de La Paella, en Esperanza y en Linsa. Les hago llegar también los deseos, precisamente, de que sea una jornada prevechosa, de que todos los gargantines que se encuentran de viaje y, si hace tiempo, va a llegar, a llegar a ser una jornada personalizada. Y a ver, si no, no es el encargado, precisamente, de hacer la presentación. Pero como lo diría, es una persona que maneja múltiples lenguajes, con su personalidad de sintaxis, ¿cierto?, también eligió, como soporte, el video para hacerse, precisamente, presento en esta ocasión y no aplicarlo a través del proyecto. Entonces, dejó lugar de la oratoria, precisamente, a presentar las imágenes visuales y sonoras, que lo vamos a poder hacer en la pantalla, y ya lo ponemos a la presentación. Gracias. Hay muchas maneras de hacer algo, y siempre que se haga desde una búsqueda genuina, egocintónica y como figura o fondo autoreferente, será arte de construirla. Si es que alguien, tras el engaño de los sentidos, denunciado por descartes y las ilusiones ópticas, tematizadas y de generalescan, se atreviera a afirmar con absoluta certeza qué es figura o fondo de la actualidad, sería un poder con el camino buscando clasificar, definir, disciplinar el estado del arte actual. El arte contemporáneo está siendo, y en este venir exploramos, probamos, experimentamos, y es en ese tránsito que hacemos arte experimental. Su signo, focalizado, a ser figura del proceso de la búsqueda. En el fondo, que aparece desdibujado, confundiéndose con la figura emergente, es la obra. Será quizás, el exhibicionismo inscripto en las estéticas contemporáneas y el convenio metódico, y la lógica de reality, donde la canción, el conducir, y la supónica realidad, hace que los artistas expongan sus procesos a riesgo de desconocer el resultado? ¿Será que acaso no es el resultado, la obra acabada, no importa, sino la verdad? ¿Y en ella sucederá esta simbiosis en la que artista y obra se confunden? Me arriesgo a afirmar que fue en el siglo pasado, en los 60, cuando este nuevo paradigma comenzó a afrontarse. En aquella década y en la siguiente, los cambios sociales, los acontecimientos políticos, contribuyeron a liberar al individuo que pudo recuperar paulatinamente sus envíos de la corporeidad. Y si bien es cierto que cada vez que un artista expone, se expone, es a partir de entonces que éste se exige como parte constitutiva de su obra. En el plano artístico, las vanguardias, si bien desestructuraron las leyes del arte tal cual se concebía en la modernidad, y el fracaso de sus manifestos como estructuradores de un nuevo orden, dejaron el campo libre al surgimiento de prácticas más o menos anárquicas que rompieron los límites entre las disciplinas. Bodiar, Hacking, Performance, Intervenciones Urbanas, Arte de Acción, entre otras expresiones, aún no cargobizables, comenzaron a cobrar protagonismo, abriéndose camino como propuestas expontentales que ya forman parte de los anales de la historia del arte contemporáneo. En la década de los 90, prácticas corporales como el tatuaje, piercing, scarification y containing se popularizaban. El cuerpo real o virtual se expone directa o mediáticamente de diversos modos. El cuerpo del artista no permanece ajeno a la voracidad que consumidores son míos que indiscriminadamente prueban casi todo. En el impacto cultural de los medios, el desarrollo de las tecnologías del diseño y la comunicación dieron rienda suelta a expresiones como el deoarte, el arte correo, el digital y el de art. Actualmente, los cruces entre técnicas, materiales, soportes y formatos constituyen parte de los procedimientos habituales de la era de la inter y la transdisciplina. Transcurrido medio siglo de semejantes avatares, el retorno a la disciplina no es utópico en tanto que asistieron y de hecho lo siguen haciendo, aunque la verdad atravesadas por el espíritu de la experimentación es incluso a lo largo de estos 50 años. Malimentalístico, amigos acostumbrados a compartir aventuras, se lanzaron a este experimento de capa, reservándose del canibanismo de la humanidad artística al caminarse con su obra. Ambos expositores, hijos artísticos de tiempos, juegan, exploran, experimentan con círculos y semicírculos, con líneas e ítimas más y menos regulares, con figuras cuya treinancia relativa cuestiona los límites entre la obra y el espacio. Los artistas fusionan también sus talentos que desde sus primeros encuentros en la realización de murales se proyectan ahora en esta propuesta experimental en la que lo uno y lo otro se aburran. La pública, el montaje y autoturaduría reafirman el espacio como figura en tanto continente de experimentación. Los artistas habilitan una lectura reversiva en tanto también retroalimentan sus intereses personales en este trabajo honesto y para nada pretencioso en el que conjugan materiales prácticos diversos mediante atracciones preferentemente geométricas poniendo en diálogo no sólo sus búsquedas sino también sus culturas sus dibujos sus intervenciones sus collages. La intención entonces es proponer una ruptura mediante la experimentación con el espacio dentro del plano espacio que habiendo sido pregeniado para la experimentación amerita la elección de formas y soportes no comprensionales de los potenci como protagonista y disparador de la crea pandal artística. En esta oportunidad Maimian y Kaminsky se lanzan a un juego visual en donde el espacio físico se vuelve un gran día de esa intervención. De esta matriz dígica nace en formas rebeldes que se inscriben en la dinámica de las propuestas que se resisten a ser encasilladas y cuyo principal aporte es interactuar en modo tal de generar un engranaje visual y artético capaz de alcanzar su existencia por medio del simple discurso de la exaltación de los elementos prácticos y su llegada directa en un contexto del que se apodera como parte de un texto. Su lectura global o fragmentaria dependerá de la creada de los intérpretes. En lo que a mí respecta considero que verse e encontrarse en las propias búsquedas a través de sus falsos pudores tomar sus libertades siempre puede ser un experimento salvado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!